Buenos días, se hizo tarde, ánimo. Es que se alargó la reunión de seguridad, muchos temas, pero ya estamos aquí. Gracias, señor presidente. Para vender, para utilizar fondos en beneficio de las comunidades pobres de México, todo lo que se recaude en la subasta del domingo se va a destinar a comunidades, municipios de la montaña de Guerrero. Esto para que los que participen sepan que además de adquirir un bien, van a estar haciendo el bien. Es decir, van a estar ayudando a quienes necesitan apoyo por la situación de pobreza y de marginación que padecen. Entonces, recordar que es la subasta el domingo pasado mañana en Los Pinos para propiedades confiscadas. Son casas, residencias y ranchos. Esa es la invitación. Y comentarles que estuvimos ayer en Tapachula con el presidente El Salvador. Y sobre este acontecimiento importante va a informar Marcelo Ebrard. Y también les van a informar, Marcelo va a informar a todos los mexicanos sobre cómo va el plan para cumplir los acuerdos que se suscribieron con el gobierno de Estados Unidos, en cómo se va avanzando en la comisión especial que se creó para atender el flujo migratorio, ordenarlo, proteger derechos humanos, impulsar actividades productivas para crear empleos en comunidades de origen, de los migrantes, la atención albergues, en fin, todo lo que tiene que ver con este asunto. De modo que le damos la palabra a Marcelo Ebrard y posteriormente, si hay preguntas, las respondemos. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Como recordarán ustedes, el programa especial tiene cinco apartados, cinco componentes. Y paso a revista a todos ellos muy rápido, para después dedicarnos a comentarles qué fue lo que se inició el día de ayer, por qué es relevante, qué alcance tiene, qué significa. Y bueno, en primer lugar, comentarles que el despliegue de la Guardia Nacional ya está terminado, todos instalados como se había previsto. El segundo rubro, que es migración, el Instituto Nacional de Migración, su titular Francisco Garduño, nos informó hoy en la mañana que ya completó 650 plazas que necesitaba para que el instituto estuviera en condiciones de ejercer su función regulatoria, particularmente en el sur del país. No quiere decir que ya terminó, quiere decir que ya tiene lo que necesita para trabajar en el corto plazo. El tercer rubro, que tiene que ver con respaldar a las comunidades del norte del país, que tienen personas centroamericanas, de los tres países principalmente, Guatemala, Honduras y El Salvador, esperando por su cita de asilo que tiene lugar en los Estados Unidos. El licenciado Duarte ya visitó la mayor parte de estos puntos. Hoy en día estamos recibiendo personas sólo por tres puertos fronterizos. Y el número total que tenemos de enero a esta fecha son 14 mil. ¿Por qué varía la cifra? Porque se van llevando a cabo audiencias. Y entonces, así como algunos están esperando, otros ya pasaron a tener su audiencia. Entonces, tenemos en total 14 mil de enero al día de hoy. Del siguiente rubro, cuarto, que tiene que ver con bienestar, es decir, que nos ocupemos de que en el sur del país se acelere el desarrollo y se acelere el bienestar para las personas. El señor presidente de la República ordenó que se ampliara la frontera de Sembrando Vida, en número. Y entonces, en Chiapas hay 200 mil hectáreas que se van a incluir adicionales a este programa. Finalmente, en el quinto rubro, nuestra actividad internacional, ahí, si me lo permiten, me detengo. Abro un paréntesis para explicar con más detalle. Esta semana tuvimos varios acontecimientos relevantes. Se tuvo reunión con el secretario general de las Naciones Unidas en Nueva York, porque el Plan de Desarrollo Integral para Sur de México y Centroamérica, que fuese presentado ya hace más de un mes, tiene la participación de 17 organismos de las Organizaciones de las Naciones Unidas. Diferentes, por ejemplo, ayer estuvo aquí UNICEF, la titular de UNICEF, Henrietta Fore, tuvo reunión con el presidente de la República para lo que va a ser el respaldo de UNICEF a las acciones que México está tomando y al programa respecto a la infancia, al cuidado de los menores. Entonces, vamos a trabajar muy de cerca con UNICEF. También le invitamos a respaldar y a participar en el Plan de Desarrollo Integral. ¿Cómo va a participar UNICEF? Escuelas secundarias. Crear condiciones de seguridad y de respaldo. No seguridad nada más entendida como seguridad pública, sino seguridad en cuanto a que no tengan que abandonar la escuela por falta de recursos o que el entorno de la escuela sea muy hostil o sea inseguro para los jóvenes. Entonces, ese programa es el que se va a hacer con UNICEF. Entonces, decía yo, tuvimos una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas porque hay 17 organismos como UNICEF que están participando en el Plan de Desarrollo Integral para Sur de México y Centroamérica. El día de ayer que se tuvo el encuentro del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que recién tomó posesión en El Salvador, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio inicio al programa de cooperación más grande que México haya hecho con Centroamérica. No tiene precedentes. Y voy a explicar en qué. Se van a invertir 100 millones de dólares para implementar el programa o un programa muy parecido a Sembrando Vida, en este caso en El Salvador, después en Guatemala y después en Honduras. ¿Qué se pretende demostrar con este programa? Bueno, hay quien dice que cuando se piensa en un plan de desarrollo, pues es a largo plazo, dentro de 20 años o 10. Y no, lo que se quiere demostrar es que estas acciones, como Sembrando Vida, pueden tener un impacto en cuanto a que ofrecen oportunidades inmediatas para las personas y no a largo plazo. Especialmente, ¿dónde? Bueno, como ustedes saben, en Centroamérica se ha venido creando por la devastación y por el cambio climático lo que se llama un corredor seco. Se ha venido desplomando la producción, hay sequías prolongadas. Y por esa razón, esta inversión de Sembrando Vida, se llama Sembrando Vida porque es no sólo darle oportunidades a las personas en lo inmediato, sino además revertir el fenómeno que ha llevado al cambio climático tan acentuado que estamos viviendo hoy en día. Entonces, para el caso de El Salvador el día de ayer, los dos presidentes pusieron en marcha este programa Sembrando Vida, que tendrá sus modalidades de acuerdo a los programas también de El Salvador, por supuesto. Lo ponen en marcha y entonces, para la próxima semana, pues México va a estar contribuyendo con 30 millones de dólares vía la Agencia Mexicana de Cooperación. ¿Esto qué significa en términos de números? ¿Significa que México se convierte en el principal país en cuanto a cooperación directa para el empleo y el bienestar se refiere en esos tres países? Tanto en El Salvador, posteriormente Guatemala, posteriormente Honduras. Subrayo eso. ¿Por qué es el principal país que está haciendo eso? Porque si ustedes suman lo que están haciendo otros países, o está destinado a proyectos de otro tipo, o son montos muy pequeños. ¿Qué es lo que hemos venido diciendo en todo el mundo? La manera de hacerle frente a los problemas que tenemos es que las personas tengan oportunidades donde viven. Esa debe ser la solución, pero hay que demostrarlo. Bueno, pues entonces, el día de ayer se dio ese paso. Es el programa de cooperación más grande que ha hecho México. México se convierte en el principal país con cooperación para el bienestar y el empleo, hoy por hoy. Y tercer lugar, creamos un programa común con los tres países, con la esfera de los tres países, empezando por El Salvador. Entonces, esto recibe el apoyo de Naciones Unidas, 17 organismos, y el día de ayer también la Unión Europea emitió, como ustedes saben, un comunicado vía Federica Mogherini, que es quien lleva las relaciones exteriores de la Unión Europea, diciendo a nosotros, la Unión Europea, respaldamos este plan. Es una buena estrategia, hay que participar. Ya lo habían hecho, como ustedes recordarán, España y Alemania. Ahora es la Unión Europea. La Unión Europea está renovando sus órganos de representación y de gobierno, y van a preparar su presupuesto para los próximos siete años, presupuesto de cooperación. Ellos trabajan por siete años, nosotros trabajamos por seis. Casi coincide. Entonces, para ese programa de cooperación que ellos van a procesar en los próximos meses y autorizar a fin de año para empezar a trabajar con inversiones, ya dan el respaldo a este Plan de Desarrollo Integral, que ha sido una iniciativa de Honduras, Guatemala, El Salvador, México, plan que desarrolló y elaboró la CEPAL de las Naciones Unidas. Entonces, también el día de ayer hubo pronunciamientos del sistema iberoamericano. Rebeca Greenspan ayer sacó un comunicado muy interesante de respaldo a esta acción. También, igualmente, la República Oriental del Uruguay. Chile, que tiene un fondo de cooperación junto con México, también va a participar. Y tenemos 19 países con los cuales nos vamos a reunir en las próximas dos semanas, más de un país por día, para que este plan y sus acciones crezcan. ¿Por qué México tiene la autoridad para convocar? Porque está invirtiendo, porque está haciendo algo, porque preparó, promovió el plan y está poniendo recursos. Y entonces, el argumento ahora es que los países desarrollados, pues también participen. Que la Agenda 2030 de Naciones Unidas se traduzca en la realidad. Que ya no hagamos documentos, hagamos realidades. Que cambie el bienestar de la gente, pero en el corto plazo, en el inmediato. Bueno, pues eso es lo que se inició el día de ayer con El Salvador, y por eso es tan importante para nosotros lo que implica. Se dirá, bueno, ¿y por qué se destinan recursos si en México hay tantas necesidades? Bueno, déjenme aclararles. Se utilizan los recursos previstos en el Fondo Yucatán, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por todas las fuerzas políticas, porque es parte del presupuesto. El Fondo Yucatán está destinado ¿a qué? A inversiones en Centroamérica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a ejercer. Lo vamos a implementar. Pues, ¿de qué nos sirve tener el fondo ahí? Si lo que tenemos es una emergencia, una urgencia, de demostrar que lo que estamos diciendo es una realidad. Ayer decíamos que inclusive los Estados Unidos, en la declaración conjunta de fecha 7 de junio, dice que le da la bienvenida al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica preparado por los cuatro países, que ya mencioné, y que se compromete a liderear junto con México el respaldo de los socios internacionales de ambos países para que éste tenga resultados y la gente encuentre oportunidades en su casa, en sus lugares de origen, así dice la declaración conjunta, es el punto 4. Entonces, también vamos a invitar a Estados Unidos a que lo haga, como está ahí estipulado, como es su compromiso. México pone, entonces se da el primer paso, junto con El Salvador, y ahora pues vamos a tocar las puertas de todas, todos los países dirigentes que han dicho que apoyan este plan, pues llegó la hora de la verdad. Por lo pronto México cumple, inicia acciones desde el día de ayer, mediante el acuerdo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y el señor presidente de la República del Salvador, Nayib Bukele. Bueno, este es el estado de la situación al día de hoy y estoy a sus órdenes para preguntas. Por favor. Buenos días. Buenos días. Rocío Méndez, Noticias MBS. Canciller, ayer en la primera entrevista que da el presidente Trump a una línea hispana, a una cadena hispana, advierte que le gusta el estilo del presidente López Obrador, que le gusta su perfil y que esperaría reunirse con él. Yo le pido su opinión a usted al respecto de esta reacción positiva a las acciones que se están llevando a cabo de acuerdo a esta entrevista que dio. También le pediría al presidente López Obrador si nos da su reflexión al respecto. Él convoca al presidente López Obrador para reunirse próximamente. Gracias. Yo diría lo siguiente. Nosotros aspiramos a tener una buena relación con los Estados Unidos y de esa manera hemos actuado. Pensamos que el diálogo siempre tiene mayor eficacia que otros medios. Habría que reconocer que estamos en un momento en donde hace muy poco el escenario podría ser de una guerra comercial entre los dos países y en lugar de eso lo que tenemos es lo que escuchamos el día de ayer. Puedo decirlo, señor presidente, no, pero yo sí lo puedo decir, que tenemos por fortuna nuestro presidente, el presidente de la República, es uno de los presidentes con mayor respaldo en el mundo y por supuesto que a otros presidentes les gustaría reunirse con él. Vamos a valorar eso, vamos a tener comunicaciones en los próximos días, pero yo diría que en primera instancia lo vemos positivo. ¿Qué queremos? Tener una relación de respeto y una buena relación con nuestro vecino. Eso es lo que aspira a México y que se respeten también nuestras posiciones. Vamos a, seguramente, a tener este encuentro más adelante. Queremos evaluar el resultado del acuerdo, eso podríamos hacerlo de manera conjunta. Hay un tiempo, son tres meses, ya llevamos 15 días, nos faltan dos meses y medio y desde luego que sí podría darse este encuentro. Lo que siempre hemos sostenido es de que vamos a tener buenas relaciones con todos los gobiernos y con todos los pueblos del mundo y en especial queremos tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump y estrechar nuestros lazos de amistad con el pueblo estadounidense. Agradezco pues las expresiones del presidente Trump, del primer ministro Trudeau, también en el sentido de que respalda la política que se está implementando en nuestro país. He tomado ya la decisión de no asistir a Japón a la cumbre de los 20 países de más desarrollo, pero vamos a estar representados, vamos a estar muy bien representados, va a estar en Japón Marcelo Ebrat, secretario de Relaciones Exteriores, y Carlos Urzúa, secretario de Hacienda. Yo voy a quedarme en México porque estamos consolidando todo el proyecto de desarrollo de bienestar y tenemos también el compromiso de informar el día primero de julio. Vamos a informar a los mexicanos en el Zócalo y por eso en esta ocasión no voy a asistir a ese encuentro. Pero sí vamos a procurar estas reuniones bilaterales, estos encuentros, en el caso especial con el presidente Donald Trump y con otros mandatarios, con otros presidentes, jefes de Estado del mundo. Yo he sostenido siempre con todo respeto a los internacionalistas, con todo respeto a los diplomáticos que los admiro mucho porque con la política diplomática se pueden resolver conflictos. Sin embargo, he sostenido que la mejor política exterior es la interior, que si estamos bien en nuestro país, vamos a tener siempre el respeto en el concierto de las naciones. Es decir, si en México hay bienestar, hay paz, hay felicidad, vamos a tener el reconocimiento de otros pueblos y de otros gobiernos. Por eso, en esta etapa inicial es probable que no salga al extranjero, sólo a este tipo de encuentros que se puedan presentar, a pesar de las dificultades de lo complejo de las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, ha habido de parte del presidente Trump voluntad para alcanzar acuerdos. Eso lo tengo que reconocer. No fue un asunto menor lo que se pretendía, el cobrar impuestos, el cobrar aranceles, a mercancías, a productos de México que se venden en Estados Unidos. Era 5% y luego irlo incrementando ese impuesto hasta llegar al 25% de aplicarse esa medida iba a ocasionar un daño. Hay quienes opinan que teníamos como opción hacer lo mismo, incluso nosotros teníamos pensado también responder de esa manera, pero se dejó para después como una segunda opción, como un plan B. siempre buscamos el diálogo para llegar al acuerdo y creo que fue lo mejor. Desde luego siempre es lo deseable y lo posible. Como en cualquier negociación, creo que fue buena la negociación, el acuerdo y así lo ve la gente ahora que estuve en el Bajío, pues muchos me expresaron que había sido buena la negociación, no olvidemos que estamos vendiendo más a Estados Unidos que lo que les compramos y en los últimos tiempos se ha desarrollado la industria destinada al comercio exterior. Estamos hablando, por ejemplo, de la industria automotriz, de las industrias de autopartes que generan muchos empleos en México. todo eso se iba a perjudicar. La Nissan en Aguascalientes, sus dos plantas, de toda la producción, el 80 por ciento de los automóviles los venden en Estados Unidos y esto no sólo tiene que ver con la industria automotriz, tiene que ver también con productos del campo que se venden en Estados Unidos. Estamos hablando de un superávit a favor de México de alrededor de 70 mil millones de dólares. Entonces, por eso fue bueno el acuerdo y no queremos nosotros la confrontación. Por nosotros no va a quedar, nosotros siempre vamos a tener la mano abierta, tendida. no tengo ningún problema de conciencia sobre este asunto. Sé cuáles son los límites, las fronteras para mantener a México como un país libre y soberano. Lo tengo muy claro, pero no se puede solo gobernar con el discurso, con la carga que todos traemos de nuestras ideologías. Tenemos que gobernar para el país entendiendo las realidades, la geopolítica, entendiendo de que hay que actuar con juicio práctico. La política es el equilibrio, entre otras cosas, entre principios y eficacia. No se puede hacer política solo con principios, como tampoco se puede hacer política solo buscando la eficacia y sin principios. es el equilibrio y hay fronteras, uno sabe hasta dónde se puede llegar. Entonces, fue muy bueno el acuerdo, el día de ayer se inauguró un método nuevo, distinto, para enfrentar el fenómeno migratorio. Es una luz, lo dijo Marcelo muy bien, que se enciende desde México, desde Centroamérica para alumbrar en todo el mundo, porque siempre el tema migratorio era tratado con medidas coercitivas, clausurando, cerrando, sellando fronteras y con el uso de la fuerza. Ahora es vamos a atender las causas, vamos al origen del problema, porque que la migración, que acaso la gente sale de sus pueblos por gusto, no, sale por necesidad, sale también muchas veces por la inseguridad, por la violencia. nosotros hemos sido muy respetuosos de lo que sucede en otros países, pero a veces se olvida de que el fenómeno migratorio está relacionado con pobreza, está relacionado con inseguridad, con violencia, está relacionado con la falta democracia, con autoritarismo. Entonces, si no se atienden esas causas, pues no se resuelve bien el problema o el fenómeno migratorio. Entonces, ese es el enfoque, es la vía mexicana la que se está poniendo en práctica. Buen día, canciller. Bueno, preguntarle en primera instancia a usted el tema de los flujos migratorios. En efecto, apenas tiene unos días que se están empezando a implementar y ya hay algunos planes que se están llevando a cabo. Preguntarle si ya tienen cifras de si han notado ustedes que ha disminuido la intención de los migrantes por cruzar México. Se lo preguntó en torno a las cifras que sí tienen. Sabemos que desde enero empezaron a registrarlos con nombre, con apellido, etcétera. Y bueno, saber si con estas cifras, es decir, con estos procedimientos, han notado que las personas han disminuido el número por la intención de querer cruzar por México para llegar a Estados Unidos precisamente en este plan. Y perdón, aprovechando, preguntarle al presidente López Obrador, ayer se lo preguntaban al presidente Donald Trump y ahora preguntarle a usted, México está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos y por otro lado preguntarle si es conveniente esta reunión con el presidente Trump ahora que hace unos días lanzó su campaña para la reelección. Ahora el presidente Trump sí quiere una reunión, ¿cree que es conveniente en este contexto? Gracias. ¿Cómo no? Bueno, si les parece, vamos contestando las preguntas y las preguntas que se tengan al presidente pues las hacemos después. Voy a contestar lo que usted me dice respecto al flujo migratorio. Mire, los indicadores que tenemos nos dicen que hay una preocupación de la red de tráfico de personas por las acciones que se han venido tomando. Señaladamente, por ejemplo, la detención descubrimiento hace apenas una semana, por lo menos una semana, de pues ocho cajas secas, que así se denominan, con cuatro tractocamiones, con casi 800 personas, de las cuales menores de edad son 150. Entonces, ¿qué se hizo en este caso? No sólo, bueno, liberar a estas personas que iban en una caja que incluso pueden perder la vida o tener problemas de asfixia, eso evidentemente. También se presentó ante las autoridades jurisdiccionales a los responsables, entonces, eso marca un cambio en respecto a lo que se decía antes, lo que se decía antes era, bueno, pues ya los migrantes, se dice rescate porque van en ese tipo de transporte, imagínate el riesgo que tienen. Entonces, ya rescatados, entonces uno se regresan, una parte muy importante, se regresan a sus países, pero no se procesaba al traficante, ¿por qué traficante? Porque imagínate, poner en riesgo a todas esas personas, ¿qué tal si no los descubre la Policía Federal en Acayucan y se van hasta Reynosa? ¿Quién sabe qué habríamos descubierto, qué desastre humano hubiéramos encontrado ahí? Entonces, se está judicializando a esas personas, se está investigando a los propietarios, porque esos propietarios son parte del negocio, y nada más falta que digan que los trailers ellos no saben dónde estaban, ¿verdad? O para que se usaban. Entonces, le están cobrando a las personas tres mil quinientos dólares. Y como decía yo el otro día, si pagas cinco mil, entonces tienes derecho a dos veces tratar de pasar por estas vías. Entonces, me parece que la diferencia cualitativa está en la no tolerancia a las operaciones de los traficantes que incluyo, y ayer fue parte de la conversación con la UNICEF. Lo que más nos llama la atención son las actividades de estos traficantes de personas respecto a los menores. Eso sí lo hemos notado en todas las referencias respecto al flujo que me preguntabas. Es decir, el número de menores no acompañados, quiero decir, que no son parte de la familia, ha ido creciendo, creciendo, y creciendo, y creciendo. Entonces, uno de los objetivos principales de todo lo que estamos haciendo es impedir que ese tráfico siga ocurriendo. Y ese tráfico no se puede negar, es un hecho. Es la violación más grande de los derechos humanos que puede haber. y ocurre en nuestro territorio. El otro día alguien me preguntaba, oiga, ¿pero qué ustedes con esas detenciones no están violentando derechos? Perdón, violentar derechos es permitir que traten a las personas de esa manera, que pongan en riesgo su vida, que estén traficando con menores de edad, porque es lo que están haciendo. Entonces, creo que en ese sentido es muy claro que en la medida que eso se está judicializando, presentando ante las autoridades jurisdiccionales, siguiendo las investigaciones, viendo sus redes de financiamiento, que son miles de millones de dólares al año, pues nada más hay que hacer la suma. Si son tres mil quinientos dólares o cinco mil, saca un promedio, digamos que cada persona paga cuatro mil dólares y con los números que tenemos, cuando menos estamos hablando de un flujo de un millón doscientos, lo multiplicas por cuatro mil dólares y ¿cuánto te da? Casi, casi, casi cinco mil millones de dólares. Es una fortuna increíble. Entonces, eso sí está teniendo un efecto, pero eso ya llegó para quedarse. No es una política que va a durar unas semanas. México va a actuar de esa manera consistentemente en contra de esas redes de traficantes. Ahora, ¿qué es lo que ayer se inició? Digamos, ¿cuál es la contraparte? Que realmente les ofrezca las alternativas en sus lugares de origen a quienes quieren migrar, que no estén en la obligación de migrar. Además, todos los riesgos que tienen en México van a llegar a Estados Unidos cuya política actual es la que ustedes conocen. ¿Sabe cómo se llamó todo eso? Por riesgo para las personas. Entonces, por eso es muy importante ofrecerles alternativas en sus lugares de origen y por eso es muy importante que México haya puesto el ejemplo con la inversión que hizo. Si la Unión Europea nos ayuda y sobre todo Estados Unidos y Canadá, entonces sería un programa enorme. Digo, si es proporcional a la economía de cada país. Entonces, vamos a demostrar que sí es posible, que sí es factible, que sí es deseable y que es mucho mejor hacer eso. Pero al mismo tiempo no dejo de subrayar que la tolerancia a los traficantes ya no va a existir en México. Por favor. Buenos días, canciller. Alberto Rodríguez, de Noticias. Sobre este tráfico de personas y la cifra multimillonaria, el otro día usted mencionó que el dinero parece que las transacciones se llevan a cabo en Centroamérica o ya en Estados Unidos, pero parece inverosímil que en un territorio como México donde está lleno de grupos de crimen organizado no tengan una tajada del pastel. Ah, seguro que sí. Y en ese sentido, ¿cuál es la estrategia, si es que la hay, para hacer frente a las bandas de tráfico de personas en México? Estamos haciendo el mapa, es decir, como vemos ahorita cómo está la labor de inteligencia hasta donde vamos por las instituciones correspondientes, es, se contrata el servicio en Honduras, en Guatemala y El Salvador. Ahí se contrata. Se paga una parte importante de ese servicio porque si no, no te mueves de ahí. No sabemos exactamente el porcentaje, pero suponemos que cuando menos la mitad, cuando menos. Luego, el tránsito por México es, ya tienen que tener socios que son los dueños de los trailers o de los autobuses, domicilios, puntos de recambio, o sea, hay toda una red en México, claro que sí. Y lo que tenemos detectado es lo que se paga de comisión. Por ejemplo, de los trailers del otro día, del sábado pasado, estimamos que es más o menos unos, digamos, entre el 10 y el 15 por ciento de lo que es la ganancia que van a tener. Por ese número de trailers, con ese número de personas, calculamos del orden de poco más de 64 o 65 millones de pesos. Entonces, nada más de eso aplícale el 10, 15 por ciento y ese es el dinero que se queda en el camino. Y estamos conscientes que están desarrollando toda una red que explica el crecimiento. O sea, ellos van en Honduras, van a Guatemala, van a hacer, te tocan la puerta. Si usted me paga 3 mil 500 dólares, yo lo pongo en Estados Unidos en tantos días y en Estados Unidos si me pago un poco más le consigo hasta su permiso de trabajo. Es lo que están haciendo. Ahora, yo diría, el deseo de moverte y de aspirar a algo mejor no lo podemos criticar, al contrario, pero los traficantes sí son un problema muy serio. Entonces, una parte se queda en México, por supuesto que sí, lo estamos investigando. Ahora, hay otra parte en Estados Unidos que se paga. En pocas palabras, este es un tráfico, el tráfico de personas en donde tienes promotores, logística de transporte, manejo de recursos importantes, financieros y, por supuesto, sitios logísticos para llegar, cambiarte, ponerte en otro camión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se está investigando ahorita y la primera judicialización relevante es la de sus trailers, es la primera, pero no es la única, hay otras judicializaciones, porque ya vimos que también hay un transporte más caro que se hace en suburban, te pueden transportar en suburban y eso cuesta más caro. Ahora, mucha gente no quiere comentarnos mucha información porque los amenazan, pero de todas maneras vamos a avanzar. Hay varios trabajos periodísticos muy importantes independientes que confirman lo que estoy diciendo, las cifras son parecidas a las que se han encontrado en reportajes independientes. Entonces, la distribución que nos dio el presidente es, bueno, esto no lo podemos permitir, todos estos traficantes están poniendo en riesgo a miles de personas, están traficando con menores de edad y están haciendo un gran negocio a costa de todos ellos, de todos los migrantes. Yo quisiera preguntarle, señor, del programa, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Qué tiempo y cuánto es la cantidad? Dice 30 millones de dólares, ¿qué salarios, qué tiempo, qué población y si tienen algún otro programa que sí dé garantías para un empleo, sí, temporal, digo, un empleo ya permanente para esos países? Gracias. El programa Sembrando Vida, como ya ha sido explicado y presentado en México, tiene los objetivos que describí, pagas cinco mil pesos para que cada persona, 2.5 hectáreas, para que haga dos cosas, siembran maderables. Sembrar maderables es, tiene dos efectos, acumulas patrimonio a mediano plazo. hoy en día el precio de la caoba, por ejemplo, es más alto que muchos bienes manufacturados, es de lo más caro que hay por la escasez que se tiene, es una madera preciosa y como es, hay muchas otras. Entonces, maderables y otra parte son frutales, que son más de corto plazo. Entonces, son 2.5 hectáreas, tienes a la persona que va a trabajar su propia tierra, porque ese es el punto, no se trata de pagar nada más jornales, se trata de que la tierra de la cual eres propietario, como vas a poner maderables, pues vas a tener más patrimonio. Entonces, son 50 mil hectáreas en El Salvador, 200 mil chiapas adicionales, 50 mil en El Salvador y son 20 mil familias las que van a participar en este programa. Para darte una idea, las 20 mil familias salvadoreñas son muchas más de todos los retornados salvadoreños de México a su país en lo que va de este año. O sea, son más, estamos como en 9 mil 500 los retornados y lo que México va a apoyar al mes son 20 mil. Entonces, ese es el objetivo que se tiene es que estas personas puedan estar en sus lugares de origen y encuentren una solución en sus lugares de origen, pero eso empieza ya, no es dentro de quién sé cuántos meses. Había una pregunta allá atrás del ejemplo. A ver, déjeme ver cómo le he planteado la pregunta. Desde el grupo contadora ha habido muchísimos intentos de apoyar el desarrollo. Estaba el plan Tuxtla, el plan Puebla-Panamá, el proyecto Mesoamérica y por último el sistema de integración centroamericana, usted se acuerda. ¿Qué va a ser diferente? Durante esos planes se invirtieron millones de dólares y México contribuyó en esa inversión en Centroamérica y al parecer con muy magros resultados. ¿Qué hace diferente este plan y qué experiencia retoma de estos intentos en los que se invirtieron grandes cantidades de dinero y no hubo resultados al menos en materia migratoria ni de desarrollo ni de equidad de crecimiento en Centroamérica? ¿Qué falló? ¿Falló Centroamérica? ¿Falló el plan? ¿Falló la articulación? ¿Falló México? ¿Qué se retoma y qué se desecha? Sí, revisamos todos, ha habido diferentes experiencias, de hecho datan de tiempos, vamos a decir, desde el siglo XX, primeros años después de la Revolución Mexicana, que empezaron a hacer esfuerzos de cooperación con Centroamérica de diferente tipo. Yo no diría que fallaron todos porque sería injusto, hubo varios intentos o programas que tuvieron éxitos en su momento, pero ¿qué es lo que sería diferente? Primero, no estaban diseñados para lograr un impacto a corto plazo, la mayor parte de los programas o planes eran sobre infraestructura a mediano plazo, primera diferencia. Aquí la meta es tener un impacto ahora y otros quizá dentro de algunos años. Segundo, el volumen de recursos que se destinó nunca fue suficientemente importante en su orden de magnitud o en su alcance o en su concentración para cambiar las circunstancias. Ahora, lo que estamos haciendo ¿qué sería la diferencia? Decirle, a ver, Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Canadá, en vez de que cada quien tengamos un programa de cooperación que en sí mismo no cambia las cosas, pueden ser buenos proyectos, pero en sí mismos por su magnitud o amplitud no cambian la realidad, pues mejor sumemos el esfuerzo. Entonces, lo que vas a ver en los próximos meses, semanas y meses, es una concentración del esfuerzo en programas parecidos para lograr una masa crítica suficiente para cambiar la tendencia, porque si no, no la vamos a poder cambiar. es decir, si no ofrecemos empleo a gran escala en el corto plazo, no va a tener impacto, van a ser pequeños esfuerzos que no tienen un efecto suficiente. Entonces, tenemos que concentrar el esfuerzo en regiones en donde tenemos claramente identificado que hay un problema serio, particularmente en áreas rurales, no sólo, pero particularmente, y ahí vamos a concentrar el esfuerzo no sólo México, sino otros países. Y por último, México nunca destinó la cantidad de recursos que nosotros vamos a destinar en este gobierno como parte del esfuerzo. O sea, sean los cambios principales. Voy a este lado. Muchas gracias, Naja Catan de Bloomberg. Canciller, quisiera preguntar sobre el G20, si tienen algún objetivo en particular. Entiendo que después va a China. Quisiera ver si hay un negociación ahí, una intención de una negociación de un acuerdo de comercio, algo así. Y rápidamente para el presidente y para después, quisiera sólo preguntar. Presidente, usted ha destacado la fortaleza del peso mexicano en estos meses y no hay duda que está muy fortalecido. La semana pasada tuvo el mejor desempeño desde que usted tomó oficina de su puesto. Pero también la economía, según algunos analistas, está acercándose a una recesión. Según algunos analistas, incluyendo el software narrador de Banxico, Jonathan Heath, las tasas de interés se mantienen muy altas. Debería considerarse el Banco de México esta situación y el crecimiento en sus decisiones de las tasas. Una que viene la semana que entra. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sobre G20, ¿qué objetivos tenemos principales? Bueno, en primer lugar, agradecer a Japón su importante participación y conducción de la reunión que va a tener lugar este año. La agenda que se ha logrado es muy interesante, muy atractiva. México, en términos de lo que va a plantear, vamos a ir con unas instrucciones precisas por parte del señor presidente de la República de qué es lo que queremos decir en el tiempo que tenemos disponible, porque como es este tipo de reuniones, ¿cuánto es tu tiempo disponible? Tienes dos tipos de ejercicios. Las plenarias, donde las intervenciones son de tres a cinco minutos, porque si no, no da tiempo, y las bilaterales, que son las reuniones con cada uno de los países. Entonces, vamos a hacer los dos tipos de participaciones, la plenaria y las bilaterales. ¿Qué cosas vamos a decir? Bueno, pues vamos a presentar la visión de México. La concentración del ingreso a nivel global ha seguido aumentando. Cada vez los más ricos son más, dan más, más ricos. y aunque se ha reducido la pobreza, tenemos una desigualdad enorme en el mundo. El cambio climático sigue avanzando, nos preocupa muchísimo. México contribuye a generar o la huella de carbono de todo nuestro país no alcanza el dos por ciento del problema y estamos tomando muchas acciones. Entonces, queremos que el esfuerzo sea proporcional al tamaño del problema que cada quien genera. Bueno, ese tipo son las que vamos a plantear, pero me ha dicho el presidente que las instrucciones las vamos a llevar por escrito y las vamos a comunicar por escrito y se las vamos a dar a conocer ustedes por escrito también, en un ejercicio de transparencia. Y el presidente un poco más tarde va a hacer sus comentarios. Por favor. Hoy se cumplen 124 años que el general Francisco Morazán hondureño planteó a Centroamérica como una república centroamericana. El gobierno mexicano lo concibe así en su negociación. Ahora que va a China, ¿cómo piensa el gobierno mexicano revertir el déficit comercial con la República Popular de China? Y también se cumple no hay más o menos 16 años de que usted fue nombrado subsecretario de Relaciones Exteriores y el canciller Víctor Manuel Camacho Solís le giró a usted instrucciones para diversificar la política exterior mexicana frente a Washington y de cara a un proceso presidencial el próximo año. ¿México piensa así o la apuesta es hacia el Partido Republicano y la reelección del presidente Trump? Bueno, son muchas cosas pero déjame me concentro en lo que entendí que es lo principal. Nosotros tenemos reunión de alto nivel con varios países en torno al G20 también con la ONU y después tengo dada la proximidad geográfica tenemos la reunión de alto nivel con China. China y México tienen un grupo de alto nivel instituido desde hace varios años y nos reunimos una vez al año. Entonces, la reunión va a ser el día primero y segundo uno y dos de julio después de la reunión del G20. La agenda es muy amplia en cuanto a relación económica en relación entre los dos países y desde luego la daremos a conocer con anticipación para que ustedes la tengan con todo detalle. Es una reunión que hemos preparado con mucho cuidado y se las vamos a comunicar con toda anticipación. Entonces, saliendo G20 tenemos la reunión alto nivel con China efectivamente. Ahora, diversificación por supuesto que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los días y vamos a continuar en eso. En buena medida eso depende de nuestros éxitos comerciales y económicos. Por ejemplo, con Europa hoy nuestra prioridad con la Unión Europea es la ratificación por parte del Parlamento Europeo de la modernización del acuerdo comercial que tenemos ya que ya se habían negociado desde la administración anterior y que significa que podemos aumentar nuestra presencia económica en Europa o lo que hace muy pocos acompañamos por parte de la Cancillería que fue la denominación de origen del tequila en la Unión Europea que es un hecho muy relevante para México no porque no se vendiera sino porque teníamos muchas falsificaciones del tequila entonces la identificación del tequila por sí mismos como el champán ya tiene un alto valor entonces eso para México significa un incremento de su presencia económica en Europa relevante entonces los esfuerzos de diversificación estarán presentes todo el tiempo y es una muy alta prioridad mexicana claro que sí allá atrás hasta atrás la señorita de lentes por favor ah bueno sí le estamos dando mayoría de género las preguntas gracias buenos días presidente y canciller Shaila Rosagel de Grupo Gili Perícola Imparcial Frontera y Crónica canciller le quiero preguntar sobre el tema del norte si ya tienen un estimado ahorita dijo que eran 14 mil los migrantes que están esperando asilo en tres puntos principales en el norte del país en estos tres meses cuántos migrantes se calcula que van a esperar asilo y también en qué ciudades serán las principales puntos donde se van a concentrar en el norte del país y sobre los recursos cómo va a apoyar la federación a los gobiernos locales a los municipios en cuanto a los albergues que están saturados allá si se van a habilitar nuevos albergues del gobierno federal para estas personas cuál es el proyecto y nada más para el presidente para más tarde sobre lo que le pregunté antier de la carretera a cuatro carriles si ya solicitó informes sobre la conclusión de la carretera en Sonora muchas gracias gracias bueno un saludo a Sonora diría yo lo siguiente muy brevemente Horacio Duarte presentó hoy su reporte de esta semana como decía yo en total tenemos 14 mil al día de hoy y él va a ir con cada una de las ciudades fronterizas que tengan esta circunstancia determinando qué tipo de apoyo necesitan pero lo que importa es que tenemos que estar con ellos tenemos que estar ahí en algunos casos nos han pedido que apoyemos albergues que ya existen no que hagamos nuevos albergues en otros casos nos han pedido que apoyemos con recursos para el municipio en este caso por ejemplo Tijuana nos ha pedido eso y tienen razón es algo que hay que hacer entonces el licenciado Duarte va a estar pendiente de eso y si usted quiere yo le doy los datos para mayor precisión respecto a Sonora que es su pregunta por favor mayoría de género gracias ah bueno gracias bueno tocando un poco el punto que estaba hablando mi compañera el día de ayer tuvimos contacto con representantes del gobierno de Baja California y están preocupados porque cada día son expulsados más migrantes de Estados Unidos que llegan a Tijuana y Mexicali se encuentran sin el enlace con el representante del gobierno federal ayer quisimos tener contacto con precisamente con Horacio Duarte y no lo hemos logrado mi pregunta es cómo va a ser la logística para que llegue esto porque bueno están preocupadas las autoridades gracias si te refieres al presidente municipal no 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 al gobernador al gobernador bueno ajá yo le pido a Horacio que establezca contacto porque yo lo busqué bueno lo buscamos y no hemos tenido contacto muchas gracias no si él tiene que hacerlo muchas gracias la obligación era tú por favor muy buenos días señor canciller Ramón Flores de Los Ángeles Press señor canciller no olvidemos que es delincuencia organizada que migró del robo de Huachicola al secuestro de migrantes desde la masacre de San Fernando no se ha hecho nada mi pregunta es se podrá se podrá legislar la ley para endurecer las penas contra los traficantes de migrantes muchas gracias bueno hasta este momento no tenemos no estoy enterado de que hay alguna propuesta de cambio a la ley en esa materia en particular pero si llegara a ser necesario seguramente se plantearía si es que es indispensable hacerlo por lo pronto vamos a actuar con lo que la ley dispone que si nos da herramientas para para trabajar tú por favor buenos días mi nombre es Alberto Betancur de Radio UNAM quisiera hacerle una pregunta secretario la negociación tan difícil en la que usted participó se desarrolló en un contexto muy concreto en el que existe un clima de ascenso del racismo contra los mexicanos y los latinoamericanos en Estados Unidos hay una un proceso de elecciones en ese país y pues la negociación se inició a partir de una amenaza realizada por el presidente de Estados Unidos entiendo muy bien la difícil circunstancia en la que estaba el gobierno mexicano porque tenía que actuar con responsabilidad con cuidado pero quería hacerle una pregunta lo que pidió el gobierno de los Estados Unidos es ilegal es ilegal porque lo estaba pidiendo en el contexto en el que estaba vigente el tratado de libre comercio y en ese contexto está prohibido establecer aranceles era inmoral también porque ligaba el tema del comercio con el tema de la migración y porque además en caso de cumplirse iba a implicar quitarle derechos a los migrantes centroamericanos que van a tener que esperar su solicitud la respuesta a su solicitud de asilo en México sin tener acceso a los abogados especializados que tendrían en Estados Unidos en ese contexto supongo que la decisión que usted tuvo que tomar fue muy difícil pero yo quería preguntarle concretamente ¿se exploró la posibilidad de que México hiciera valer su importante tradición y su peso diplomático en el sentido de proceder con las instancias que hicieran valer el derecho? Es decir ¿se exploró la estrategia de que México acudiera a instancias internacionales para hacer valer la legalidad? Gracias Desde luego que sí siempre lo hicimos siempre tienes un nuestra obligación es tener un plan para cualquier eventualidad Entonces en primer lugar vamos a aclarar el tema de las tarifas es contrario al tratado pero no es ilegal o sea sí lo puede hacer el presidente de Estados Unidos de acuerdo a su legislación interna nosotros tendríamos que no es un panel pero pues finalmente eso puede tomarte meses es decir el planteamiento tarifas en lo que tú presentas tu recurso y este se puede desahogar pues probablemente ya estaríamos llegando a los 20% un impacto de 20% en la economía mexicana para darte una idea es como crear una crisis sin exagerar parecida a la 95% ¿por qué? porque lo que vas a provocar son dos cosas no es nada más lo que es muy pesado que es digamos como el impuesto yo decía el otro día para magnificar eso o entenderlo es como si te subieran el IVA de 16 a 25 en una semana o dos semanas sino que también frena las inversiones o sea tiene implicaciones estructurales entonces ese era pero si lo analizamos bueno la Organización Mundial de Comercio tampoco está claro que la Organización Mundial de Comercio pudiera tomar alguna acción en un plazo razonablemente corto dentro de Estados Unidos se podría bueno alguna de las empresas afectadas no el gobierno no de México es decir dependes de otros entonces tu instrumental jurídico no es tan vasto si se puede hacer pero te toma mucho tiempo entonces tienes que asumir el costo ahora la pregunta de fondo aquí es ¿podemos llegar a un entendimiento y una coexistencia? pues debemos esa es la mejor tradición diplomática mexicana ¿no? con Estados Unidos es decir México lo que hace es siempre buscar el diálogo buscar que el tiempo sea a favor de México maximizar las ventajas relativas y lograr el mejor resultado posible en cada ocasión México es un especialista en las relaciones con uno de los países más bueno en este caso con el más poderoso del mundo y digo especialista porque si revisas la historia de México ha sido una historia diplomática muy exitosa yo diría que hoy avanzamos en cuanto a que se hizo un plazo cambió el tono de la confrontación a una situación donde se está procurando que pudiera haber alguna reunión no quiere decir que ya ganamos pero el otro camino que teníamos es muy distante que logres una instancia jurídica si la tuviéramos en el corto plazo cambiaría tu escenario pero eso no lo tienes ahora México tiene que estar listo para todo claro yo no lo voy a estar anunciando que vamos a hacer pero estamos preparándonos cada vez mejor y también te quiero decir otra cosa que nos llamó mucho la atención y que es importante la amplitud de quienes coinciden en intereses con México también es muy grande en Estados Unidos es mucho mayor que antes ¿por qué? el 15% de la economía de Estados Unidos depende de la relación con México es decir si tú tienes un conflicto con México el daño que va a tener la economía de Estados Unidos es ya del 15% ya no es el 2 ya no es el 5 y ese 15% está concentrado ¿en dónde? en primer lugar en Texas Texas tiene un comercio con México más grande que el comercio de Japón con Estados Unidos para que nos demos unir al tamaño entonces si tú le pones si tú entras a un conflicto comercial también lo cierto es que hay muchos estados de la Unión Americana que no lo van a ver bien muchas empresas que saldrían afectadas en Estados Unidos obvio la automotrista pero también quienes producen granos entonces eso empieza a ser también un factor importante en la relación entre otros países es un límite es lo que yo llamaría un límite de la confrontación un límite objetivo a las posibilidades de confrontación México tiene un límite el 80% de nuestra economía está vinculada a la de Estados Unidos pero Estados Unidos también tiene un límite porque el 15% de la economía más grande del mundo depende de la relación con México entonces ¿qué estamos haciendo? pues procurar que esos límites sean los que nos lleven a reducir las posibilidades de una confrontación esa es la estrategia por favor Buen día Hans Salazar de ZMG Grupo Político y Zócalo Virtual Canciller de la reunión que se tuvo el encuentro que se tuvo el día de ayer con el presidente El Salvador supongo y lo mencionó pero hay fecha para la reunión ya con el presidente de Guatemala el presidente de Honduras que son estos tres países en los que se está enfocando el plan con el presidente igualmente se llevarían a cabo en similar forma en Chiapas o cuál sería la ruta es decir ya se tienen pláticas con ellos ya se ha mencionado aquí por parte de usted pero ya hay fechas al respecto ya hay una ruta establecida ya concretamente vienen estos momentos y rápido el hacia los demás países de Centroamérica que no están concretamente en este plan de manera directa pero considero que sí tendría la importancia de tener esa relación y ese contacto para poder reforzar si se puede decir de esa manera esta gran vía mexicana como se ha mencionado por parte del presidente sí desde luego que estamos en comunicación pues todo el plan se elaboró junto con ellos con los gobiernos de Honduras y Guatemala y se tiene programado que este programa entre en esos dos países en qué modalidades y fechas pues es un diálogo entre dos partes por ejemplo Guatemala tiene ahora su proceso electoral van a segunda vuelta entonces probablemente lo más sensato sea esperar a que se tenga su elección y entonces ya se pueda en el proceso de transición como se hizo con el presidente Bukele se pueda dialogar o conversar con quien resulte triunfadora o triunfador en la segunda vuelta y empezar ya que tomen ellos posesión parece que es lo más sensato y en el caso Honduras estaremos en comunicación los próximos días para saber cuándo se puede hacer una reunión de trabajo en cuanto a Centroamérica el resto de Centroamérica bueno vamos a empezar primero hay que empezar y después vamos a ir extendiendo las acciones no necesariamente van a ser las mismas acciones en otros países por ejemplo el ingreso per cápita de Costa Rica es muy alto igual de Panamá son dos países que están creciendo por encima de la media entonces tienen otra circunstancia diferente pero si estamos en un diálogo con ellos en otros temas ahora con las Naciones Unidas estamos preparando lo que sería un sistema regional de gestión migratoria y ahí estamos invitando a Panamá ahí vamos a invitar a Costa Rica vamos a invitar a varios países ¿por qué razón? porque somos parte entre varios países muy bien si les parece dos más por favor lentes sí ah las dos tienen lentes bueno entonces uno lentes y luego otro lentes bueno primero uno ¿qué tal? buen día canciller nos podría precisar ¿a partir de cuándo ustedes están tomando de qué día el inicio de este programa emergente de 90 días y sobre todo si continuará y de qué manera porque como usted lo señala las redes de tráfico pues sería prácticamente improbable que se eliminaran en tres meses y segundo lugar la la Secretaría de Gobernación señaló ayer que pues tenemos las puertas abiertas para los migrantes que deseen incorporarse al país pero no así si desean utilizar a México como tránsito para llegar a Estados Unidos entonces evidentemente estamos viendo que hay una contención en Golfo Ismo y Frontera Sur para detener a los migrantes dijo el comisionado ayer de migración que son casi mil doscientos por día en estos últimos días ¿qué se va a hacer al respecto? ¿se va a regresar incluso un poco a lo que se hizo la administración pasada de una fuerte contención en el sur del país o ¿qué se espera insisto una vez de que concluya el acuerdo al que ustedes alcanzaron con Washington? Gracias Bueno hay varias varias cosas que estamos haciendo que llegaron para quedarse ya no están sujetas a a un programa temporal menciono algunas en el fondo del asunto de qué se trata tienes que tener un modelo regulatorio en la frontera sur es decir la frontera implica que tú puedas registrar a las personas que entran a México puede haber varios motivos hay personas por ejemplo en Guatemala que vienen a México de compras hay personas que trabajan del lado mexicano en fin hay todo un gran flujo de personas entre las dos fronteras y yo sé que y todos sabemos que es compleja pero eso no quiere decir que no tengas una presencia regulatoria del Estado mexicano bueno eso llegó para quedarse eso tiene que funcionar es una obligación del Estado mexicano que eso funcione y funcione bien la no tolerancia a las actividades del tráfico de personas que es delincuencia organizada por supuesto llegó para quedarse no depende de este acuerdo va más allá las acciones de México con Centroamérica que acabamos de explicar llegaron para quedarse se inicia una nueva etapa en donde la cooperación mexicana pues ahora México es el principal país en materia de cooperación con El Salvador lo será con Guatemala y lo será con Honduras entonces llegó para quedarse la integración la atención en las ciudades del norte no sólo por esta circunstancia ahora sino que debemos estar presentes permanentemente para apoyar sus albergues para que tengan mejores condiciones por ejemplo en Ciudad Juárez o en Tijuana o en Nogales entonces llegó para quedarse también y los programas o las acciones de inversión en el sur de México pues llegaron también para quedarse se van a quedar todo el sexenio y además van a tener efectos más allá de este sexenio ejemplos bueno el transístmico o el tren maya o sembrando vida que evidentemente ya cuando hablas de doscientas mil hectáreas en Chiapas va a tener un impacto enorme entonces la mayor parte de estas políticas y de las acciones que están tomando son ya permanentes ¿La contención igualmente? bueno no sé qué te refieres exactamente la contención pero pedirle el que las personas se tengan que registrar a entrar a México está en la ley mexicana y eso ya lo único que se va a hacer es que se respete hay de dos o cambiamos la ley otra vez se lo dije al diputado Muñoz y a otros diputados si ustedes creen que esta ley hay que cambiarla pues cambia es el legislativo el que lo determina pero la actual legislación mexicana dice y me parece sensato que las personas que están en nuestro territorio deben registrarse debemos saber quiénes son por ejemplo el caso de los trailers les preguntaba yo ¿tenemos registrado alguno de esos menores de edad? no a ninguno entonces no existen en el territorio porque como no están registrados pues tu estado mexicano no te das por enterado tú no los proteges y están en la peor indefensión que puede haber que es el que no existe es legalmente entonces lo que queremos hacer es dar caminos legales regulares para la presencia de personas en nuestro país ahora ¿a qué se refería la Secretaría de Gobernación? el asilo en México pues el asilo no lo vamos a restringir México tiene una gran tradición de asilo si una persona nos pide asilo que está regulado en la ley es muy raro que México lo niegue el asilo el asilo tiene en la ley sus consideraciones el refugio tenemos un aumento de peticiones de refugio se va a fortalecer a la Comar que es una comisión muy pequeña que tiene muy poco presupuesto ya el presidente ordenó perdón que la fortalezcamos las solicitudes de refugio también la ley dice que es lo que tienes que hacer con las solicitudes de refugio lo que no va a seguir pasando en México es que seamos un país de tránsito anónimo en manos del tráfico de personas eso es lo que ya no se va a poder dos más si me permiten para estarás tú gracias canciller buenos días me gustaría saber de estos 70 millones de dólares que no se van a entregar a Centroamérica de manera inmediata cuántos van a corresponder a una contratación de línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo y cuánto corresponderá a estos 19 países que ya mostraron su respaldo bueno el total de lo que va a invertir México decía yo que son alrededor de 100 millones de dólares distribuidos en los tres países los 30 millones del Salvador pues se estarán ejerciendo a partir de la semana que entra es un esquema de cooperación no crediticio cuando dices crédito normalmente se excluye lo que es empleo inmediato entonces por eso no es crédito es una aportación directa y eso pues ya se inicia la semana que viene respecto a los países que estamos invitando a la comunidad internacional es muy diferente lo que cada uno va a poner por ejemplo la República Checa que se va a integrar nos dijo a lo mejor nosotros no podemos poner millones de dólares pero si podemos poner todo el conocimiento que tenemos de nuestro sistema escolar que es uno de los más avanzados del mundo entonces vamos a un convenio y vamos a trabajar con ellos y nos van a mandar personal que nos va a apoyar en las actividades que estamos llevando a cabo entonces Estonia es el país digital más avanzado del mundo nos dijo bueno y por qué no nos dejan participar les ayudamos no es que te vaya a mandar mil millones de dólares pero si te puedo ayudar cómo hacer que tu programa Sembrando Vida vaya de la mano con la generalización del uso de internet muy interesante entonces muchos países nos han dicho yo puedo participar de esta manera la Unión Europea nos dijo nosotros estamos haciendo nuestro presupuesto y lo vamos a incluir pero no sé qué monto van a incluir eso lo van a decidir ellos se va a ir anunciando en las próximas semanas y lo vamos a ir dando a conocer conforme se vayan agregando diferentes países voy a poner un símil para explicar esto la Alianza del Pacífico somos cuatro países pero hay 59 países observadores en la reunión de Lima van a estar 59 países representados que les interesa lo que estamos haciendo a qué te da derecho el observador a tener la información de que se está diciendo y en su caso a decir yo quiero ser miembro yo quiero participar entonces vamos a hacer lo mismo con esta iniciativa vamos a invitar a todos esos países que sean países observadores en el momento que tú aportas sea en especie o recursos te vuelves miembro ¿de acuerdo? y lo vamos a ir informando bueno dos últimas a ver allá atrás gracias considero que como usted explicó el esquema para las tarifas se está manejando muy bien sin embargo estamos tratando con una persona que es como un gorila que no sabemos si nos puede dar un trancaso con el brazo izquierdo o con el derecho que es el presidente Trump entonces el presidente Trump ya arrancó su reelección el martes y en su discurso nos volvió a atacar a los mexicanos y a los latinos en general como de Brown Menace o sea la amenaza café entonces es muy probable que en 15 días o 30 días tengamos nuevamente las tarifas que nos quieren poner pero con lo que usted dijo quiero yo decirle que yo como abogado americano porque soy abogado americano existe un medio por el que se puede parar al presidente para que no aplique esas tarifas y rápido no es como usted dice que hay que ir a la Organización Mundial de Comercio ni mucho menos entonces quiero yo saber quién qué despacho de abogados los está ustedes asesorando yo tengo los nombres de Jones Day que estaba asesorando a Pemex y le cobró millones de dólares por un juicio que perdió y Cleary Gottlieb que estaba asesorando a Peña Nieto en materia de inversiones entonces no sé con qué bufete están trabajando ustedes que no parece que le están dando la respuesta adecuada ahora por el otro lado aparte de lo que ustedes dicen ¿qué recurso es el recurso inmediato? no puedo decirlo aquí porque hay 200 gentes que lo publicarían inmediatamente pero sí puede criticar la estrategia jurídica pero no puede decir por qué no puedo acabando la junta yo lo puedo hacer ahí en 30 segundos ¿cuál es el recurso? entonces le contesto muy rápido no tenemos bufetes norteamericanos la estrategia jurídica mexicana la diseñamos en la consultoría jurídica de la cancillería ok entonces por eso nosotros no tenemos la información en mi oficina en Houston de cuál cuál despacho es el que los representa bueno perdón ¿cuál es la pregunta? la pregunta la pregunta es la siguiente debemos de hacer varias cosas uno es que si vuelven a estar a esas arancelarias a usar el recurso que yo le voy a decir a usted cuál es en privado segundo que necesitamos que el señor presidente con su investidura de presidente sí vaya al al G20 y forme alianzas con nuestros socios para que si nos ataca Trump nuevamente tengamos esas alianzas que solamente puede puede este hacer el presidente entonces la pregunta es por qué el presidente no quiere ir ya explicó pero yo creo que sí debe de ir ¿no hubo pregunta? sí no ya preguntó gracias y le voy a apreciar que su propuesta bueno muy bien tú por favor buenos días canciller Montserrat Sánchez de reporte indigo yo quisiera preguntarle si tiene la cifra de los meses más recientes por migración de los menores que no vienen acompañados y también si de todos ellos se trata de tráfico de personas también como mencionó hace un momento de reportes periodísticos hay historias de menores migrantes que no son por tráfico de personas o sea ellos se van de sus hogares para apoyar a sus familias buscando a otros familiares que se va a hacer en el caso de estos menores migrantes gracias sí sí con mucho gusto desde luego que no todos los menores de edad podríamos decir que están dentro de alguna red de tráfico de personas pero sí sabemos que la mayoría tienen que pagar las personas tienen que pagar para pasar a Estados Unidos no hay paso hasta ahora que hayamos detectado en estas redes que no significa un pago entonces los comprometen de diferentes maneras eso es lo que nos parece que debemos combatir desde luego que hay muchos jóvenes o adolescentes sería más propio decirlo que buscarían otras opciones y tienen derecho a hacerlo pero aquí contra lo que estamos es el cobro la explotación de las personas el arriesgarlos como tenemos evidencias de todo género bueno los ponen en el desierto a cruzar el desierto ahorita las temperaturas son altísimas entonces ese es el asunto ¿qué vamos a hacer con los jóvenes? por ejemplo con El Salvador o en Honduras y Guatemala pues hay mucho interés respecto al programa que está haciendo México ayer también la UNICEF pidió la información respecto a jóvenes construyendo el futuro es decir ¿qué alternativas podrían tener los jóvenes en esos países para no correr riesgos extremos como lo están corriendo ahora o que caigan presa de los traficantes? y eso es lo que vamos a tratar de organizar junto con los países ahora en este momento con El Salvador y más adelante con los demás bueno tú que ya llevas como tres y si les parece aquí ya cerramos esta parte para permitir y tú bueno para permitir que el presidente haga su comentario gracias gracias muy buenos días secretario bueno ¿qué va a pasar con aquellos migrantes que no tienen en efecto la calidad de refugiados ni que están solicitando tampoco el asilo sino que en efecto su propósito es llegar a Estados Unidos y se lo pregunto porque la secretaria de Gobernación había señalado una vez que habían ganado las elecciones había ganado las elecciones el actual presidente López Obrador ella señalaba condenada la política exterior llevada por Peña Nieto en la que decía que los migrantes que ingresaban a México habían cometido si acaso una falta administrativa que no ameritaba que se les encarcelara como ella consideraba que estaba ocurriendo con las estaciones migratorias y que tenían que tenían todo el derecho de transitar libremente por territorio mexicano en busca de forjarse una mejor vida en Estados Unidos entonces ¿qué va a pasar con aquellos que declaren que en efecto lo que quieren no es quedarse en México sino pasar a Estados Unidos y segunda pregunta las agencias estadounidenses estuvieron en México durante prácticamente desde el sexenio de Felipe Calderón 13 de ellas con oficinas en México incluidas por ejemplo la CIA incluida la DEA el Servicio Secreto el FBI quiero preguntarle si siguen con oficinas en México y si siguen trabajando con agentes en este país gracias mira hay entre México y Estados Unidos muchos convenios de cooperación y hay presencia de diferentes agencias en su embajada es parte de la embajada norteamericana igual que nosotros tenemos en Estados Unidos por ejemplo el Centro de Inteligencia Nacional tiene un agregado en Washington respecto a operaciones digamos que no se hayan informado no, no hay o sea México no ha autorizado ninguna operación de este tipo no lo haremos en este extremo ahora respecto a qué va a pasar con los migrantes bueno pues lo que estamos diciendo qué es a ver las estaciones migratorias debería de ser una estancia muy corta que tú lo referías ahorita qué es lo que nos ha dificultado las cosas a veces el reconocimiento a las personas por las formalidades que la ley te impone es decir tiene que haber un cónsul de otro país que identifique a la persona para que puedas liberar su retorno al país en cuestión y eso a veces está tomando mucho tiempo por eso estamos trabajando con ellos para que nos ayuden no tenemos ningún interés de que esas personas estén ahí ni deberían estar deberían irse inmediatamente es un tema burocrático pero que sí es importante porque están todos los tratados que México ha firmado o sea nosotros no podemos retornar a alguien a un país nada más porque queramos para retornarlo tiene que ser identificado por su país hay una serie de formalidades entonces esa es la razón y por supuesto que estamos haciendo el mejor esfuerzo ahora con el cambio en el Inami esperamos que eso se agilice mucho y que no tengamos personas esperando tanto tiempo lo mismo nos pasa con los extracontinentales eso es más grave porque muchos de esos países ni siquiera tienen la embajada en México ni consulado entonces ahora estamos viendo cómo vamos a resolver eso porque tienes personas tienes personas de Ghana tienes personas de Etiopía tienes personas de muchos países unos llegan a Brasil otros llegan a Panamá y de pronto están en la frontera con México ni siquiera hablan español es todavía más desgarrador y conmovedor es un periplo el que hacen para llegar hacia Estados Unidos entonces eso está significando un reto mayor al modelo regulatorio mexicano porque simplemente no había respuesta entonces de pronto tienes personas extracontinentales dos meses en una estación migratoria eso no puede ser entonces tenemos que resolver ese problema estamos conscientes de eso ¿qué va a pasar con México país de tránsito anónimo? pues ya se acabó si esa es la pregunta o sea eso de que nos hacemos como que no tenemos una ley pero no la aplicamos pero sí pero no y ponemos todo en manos de la delincuencia organizada ya no porque son son muchos riesgos para las personas vamos a intentar otro modelo pero hay que organizarlo hay que hablar con los migrantes hay que registrarlos hay que saber si son menores si son mayores qué tiempo van a estar cuál es su objetivo es decir no es no es un delito que quieras migrar es un error quien lo ve así pero sí tiene que haber una regulación en primer lugar para proteger a las personas no puedes proteger a una persona que no sabes que está en el territorio no queremos otro San Fernando eso es lo que la última buenos días Michelle Mejía de Multimedios preguntarle qué acciones están tomando al interior del Instituto Nacional de Migración porque hay muchas denuncias de migrantes que funcionarios de este instituto les están pidiendo dinero a cambio de papeles para poder regularizar su situación aquí en el país gracias el señor presidente de la república ordenó una investigación terminando la conferencia vamos a tener una reunión sobre eso sobre el tráfico de personas no le daría yo avanza ahorita pero sí sabemos que hay gente en diferentes dependencias o instancias que están metidas en el tráfico de un modo u otro entonces eso pues no va a haber tolerancia a eso tampoco eso es parte del problema no es parte de la solución conforme se vaya avanzando las investigaciones serán las autoridades competentes las que les van a informar pero se van a tomar acciones eso es indudable algunos no, todavía no tengo el número pero sí sabemos circuitos de corrupción que no se van a tolerar no sólo en la frontera sur también en otros puntos de entrada pero ya lo iremos avanzando lo vamos informando pero no va a haber tolerancia lo que importa es que tengas la decisión de no permitirlo entonces es un hecho y no lo vamos a tolerar es la instrucción también que tiene el nuevo director del Instituto Nacional de Migración hay que ser eficientes y hay que erradicar la corrupción no es posible que no podamos crear instituciones que garanticen el control de nuestras fronteras sin corrupción pues esa es como una meta esencial del Estado mexicano muchas gracias bueno pues fue bien contestado todo este nada más miren para concluir porque vamos a Puebla están invitadas invitados vamos a estar en San Martín Desmelucan a las 11 de la mañana 11 o 12 de la mañana y en Atlixco también en Puebla mañana vamos a Yucatán vamos a estar en Mérida y en Valladolid mañana y pasado mañana vamos a Tulum vamos a Playa del Carmen y el lunes la reunión de seguridad y la conferencia de prensa va a ser en Cancún el lunes porque tenemos temas que tratar allá en Quintana Roo ese es el programa solo comentar que en el caso de la pregunta sobre la economía ya ven que soy perseverante un poco sigo sosteniendo que vamos muy bien en materia económica no están en eso mis preocupaciones están otros temas y en uno en particular pero no es el tema económico la materia económica lo que me preocupa y ocupa no es la economía tonto no la economía va bien el día primero de julio voy a dar datos adelanto tres dos que tienen que ver con la política macroeconómica uno el que hay control inflacionario eso no es poca cosa tenemos menos inflación y esto lo hemos logrado porque ha habido también control en los aumentos de precio de los combustibles a ver qué dicen los expertos entonces inflación controlada la inflación es nociva no exagero pero el predominio y las arbitrariedades terribles de Hitler se produjeron a partir de que en el gobierno anterior había una inflación descontrolada entonces en eso vamos bien lo segundo nuestra moneda se ha apreciado ese es otro dato importante lo tercero es lo que produce polémica lo del crecimiento que nos bajan las proyecciones sobre crecimiento yo creo que vamos a crecer aún con la disminución en las proyecciones aceptando sin conceder como dicen los abogados que eso sea así al final del año estamos hablando de crecimiento poco pero crecimiento no es de crecimiento entonces en eso estamos son tres elementos sobre las tasas de interés pues eso lo decide el Banco de México y hemos nosotros hecho el compromiso de respetar la autonomía del Banco de México no vamos a meternos en ese tema en ese asunto hay quienes atribuyen que las altas tasas de interés inhiben el crecimiento pero ese es otro asunto otro debate y corresponde a las funciones del Banco de México y queremos ser respetuosos con esas disposiciones en general vamos muy bien y están invitados para el día primero de julio al Zócalo bueno ese día tenemos que resolver porque es lunes si nos encontramos en la mañana o hasta las cinco de la tarde en el Zócalo ahí se los dejo de tarea y que la pasen bien el fin de semana adiós adiós ya lo comenté pero es conveniente ahora que está lanzando su campaña de rejección miren este nosotros no podemos rechazar una invitación a entrevistarnos con un gobernante de cualquier país no lo considero eso adecuado no tiene que ver con la urbanidad política con los buenos modales con la diplomacia nosotros estamos dispuestos a dialogar nada más hay que ver el tiempo yo pienso que sería conveniente si se da esta entrevista que fuese terminando el periodo que se fijó que sería como en septiembre creo que el acuerdo fue el 10 7 de septiembre a los tres meses si nos gustaría tener este encuentro pero yo no fijo la agenda del presidente de Estados Unidos él es libre es un gobierno soberano ellos tendrían que tomar en cuenta sus tiempos mi recomendación respetuosa es que fuese en septiembre para evaluar esta primera etapa del acuerdo ¿no se le está utilizando a México para lograr sus objetivos lo que es su principal gancho en su campaña? Mire nosotros somos respetuosos de la política interna de otros países tenemos que apegarnos ceñirnos al principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos de modo que sabemos comportarnos no vamos a meternos en la política interna de Estados Unidos ni de ningún país a veces eso no se comprende lo suficiente hace poco querían que nos pronunciáramos acerca de la situación de otro país y algunos no lo entendieron pero es parte de nuestra política exterior de la tradición de nuestra política exterior son principios fundamentales la no intervención la autodeterminación de los pueblos viene desde la época de nuestro patricio desde la época de Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz eso es la no intervención entonces por eso si me dicen que hay la invitación y el interés de que se dé el encuentro estamos nosotros en la mejor disposición de platicar de conversar con el presidente de Estados Unidos y ya sea en Washington o aquí en la Ciudad de México eso pues ya es asunto de los diplomáticos yo se lo encargo a Marcelo que él vea si se puede dar este encuentro pero no podemos rehuir a un encuentro si además sería irrespetuoso ese es otro asunto yo lo que sí puedo comentar es que he notado que hay un trato respetuoso hacia mi persona y yo quiero que haya respeto mutuo y he notado también de que el pueblo de México la mayoría de los mexicanos no todos desde luego quieren que mantengamos una relación de amistad con con el gobierno y con el pueblo de Estados Unidos una vez les recuerdo y lo podría volver a hacer esos que no les gusta el método de la mano alzada un día lo voy a hacer a lo mejor hoy preguntarle a la gente a todos es que somos distintos y en eso está la riqueza de México hay una gran diversidad pluralidad es un abanico de formas de pensar muchas corrientes del pensamiento entonces cuando uno tiene más trato con un sector piensa que esa es la opinión general que esa es la opinión pública suele pasar mucho cuando tiene uno un círculo por ejemplo para estar interactuando en redes sociales pues si piensan como nosotros si este son de nuestra clase social de nuestro estrato social pues van a haber muchas coincidencias pero México es un mosaico cultural entonces son distintos puntos de vista uno de los cambios que se está dando en el país ya lo he dicho e insisto es de que el pueblo de México está participando más la mayoría de los mexicanos porque antes se pensaba que la política era asunto de los políticos hace poco lo dije para un político tradicional hace 30 40 50 años el pueblo no existía eran eran los políticos los que decidían entonces se consideraba al ciudadano como incapaz eran para los políticos los ciudadanos imaginarios numéricos cosas ya no 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 ahorita la gente está participando mucho es un pueblo muy politizado nos dan clases de donde este me inspiro pues de las opiniones de la gente recogiendo los sentimientos de la gente entonces es un pueblo sabio se burlaban de mí los expertos los politólogos los analistas cuando hablaba del pueblo sabio pues el pueblo tiene un instinto certero entonces en Poza Rica en una asamblea les dije a ver qué opina quieren que yo les conteste al presidente Trump o que busquemos el acuerdo la conciliación ya están las imágenes no estaba la gente preparada para la pregunta llegaron a la asamblea informativa todos levantan la mano ahora sí que a mano alzada lo cual es casi antidemocrático casi un acto de autoritario porque de autoritarismo porque la gente no sabe cómo se va a hacer eso y la mayoría no 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 nos enganchemos no caigamos en la provocación no nos metamos en asuntos internos además todo tiene sus límites el que se excede no queda bien en ninguna parte del mundo no hay que tener desprecio por los seres humanos por las personas en cualquier lugar puede ser la gente más conservadora pero ante un absurdo reacciona si hay límites si hay fronteras todos tenemos que autolimitarnos entonces buscar siempre la relación de amistad con los pueblos y con los gobiernos y eso no quita pues yo vengo de ser opositor pero no sólo en la etapa de juventud hasta ahora no sólo desde hace 40 años hay testimonios cuando se da a conocer mi expediente de la Federal de Seguridad me encuentro cosas que ni sabía que el finado Nazararo me investigaba desde 1978 79 ¿cuántos años tiene eso? 40 y su nota tachándome de comunista en el expediente hace 40 años ah pero no sólo esa vida ese periodo no desde chamaco o sea yo era como ustedes como todos sí y ahora es otra cuestión pero en mis tiempos en mi generación era a la salida nos vemos pues así era sí lee uno el libro de Ulises creollo de vasconcelos y narra su vida que es una autobiografía desde niño y habla precisamente cuando vive como estudiante de primaria es en piedras negras y iba a la escuela del otro lado en Texas y de los pleitos de niños estadounidenses con niños mexicanos y cuenta algo que mejor se los dejo de tarea o ya ustedes también han leído y lo saben de esos pleitos de cómo en una ocasión le tundieron fuerte y cómo otro mexicano le dijo de qué manera podía defenderse o sea era sí bueno pero esa es la vida que tenemos todos cuando se tiene una responsabilidad pues ya no es lo mismo no es a ver quítame la basurita no y este y vas a ver no es la responsabilidad tiene uno que actuar con prudencia con cordura está de por medio el país no puede uno apostar a balandronadas es otra relación pero ya dije y repito siempre hay fronteras siempre hay límites y yo voy a seguir buscando mantener una buena relación con el presidente Trump y yo espero que quienes opinen distinto vayan comprendiendo de que por nosotros no va a quedar nosotros no vamos este a faltar el respeto a nadie para que de esa manera nos respeten ayer leía yo la declaración de una embajadora de Estados Unidos en México muy inteligente la señora diciendo de que no es así o que va a fallar nuestra estrategia en cuanto a la relación con el presidente Donald Trump yo espero que tengamos éxito por el bien de los dos países por el bien de Estados Unidos y por el bien de México muchas gracias donde se decida donde se decida yo podría ir o invitarlo a que venga no es un asunto de delicadeza de diplomacia o sea no es imponer condiciones cada quien tiene su agenda sus tiempos y en un buen ambiente de amistad se puede llegar al acuerdo de este encuentro lo que sí en el tiempo pienso que debería ser con motivo de la evaluación de esta primera etapa del acuerdo muchas gracias gracias